Pero, ¿qué tal estáis mis querísimos Genoys? Hoy vamos a hacer el Ball Opening de este Club Selection del Monaco Los jugadores más interesantes de este Club Selection que me podrían interesar muchísimo Son Benjeder que llega 96 de media Bakayoko que llega 96 de media Golobin que también llega 96 de media Y Balotoure que también llega 96 de media Luego, Lecomte, Slimani y Maripan no me interesan Y bueno, Fofana podría ser interesante para el equipo de bolas doradas Pero poco más Así que chicos, vamos a ver si tenemos suerte en este Club Selection Vamos a ver qué jugadores fichamos Vamos a ver también quién debuta en el equipo Porque no a todos les haríamos un debut Hay jugadores que me interesan y jugadores que no Los que no me interesan, pues bueno, tampoco hace falta que les hagamos un debut Porque no van a jugar Pero los que sí me interesan, bueno, pueden ser interesantes Este Lecomte, no, 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 no Es que este no... No, no, si es que además tiene que jugar Oliver Kahn, Lecomte No, 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 no Además creo que llega 94 de media Que no está mal Pero... Yo que sé, tampoco es que tenga unas estadísticas Que sean una locura, ¿sabes? No, no, no me llega a interesar del todo Lecomte Así que vamos a por el siguiente intento El primero ha sido un poquito fail Porque era uno de los cuatro jugadores que no queríamos De hecho, uno de los tres jugadores que no queríamos Porque, bueno, Fofana nos puede venir bien para el equipo de bolas doradas Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Segundo intento, chicos Vale, vale, vale Con el 2, con el 2 Con el 2 Este es... Es... ¡Balotouré! ¡Toma ya! ¡Toma ya! 88 de media Pero como ya digo Puede llegar a 96 de media Si le chetas todos los niveles Que tiene Tiene pase cruzado Si no me equivoco Vamos a verlo Tiene pase cruzado Que sirve para centrar Oye, pues muy pero que muy bien Este fichaje A este sí que lo vamos a hacer Debutar ahora mismo Porque es muy pero que muy buen fichaje Fijaos que velocidad Tiene 94 de velocidad 92 de aceleración Es muy bueno 90 de resistencia ¡90! Último intento, chicos Vamos a ver si conseguimos fichar a Ben Yedder Baka Yoko O Golobin Cualquiera de los tres Me gustaría bastante Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Es bola negra Este puede ser Puede ser con el 17 Con el 17 Puede ser Puede ser Golobin 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 Vale, vale, vale Uy Uy, Golobin Creo que tenía un Golobin Pero que lo he convertido En entrenador Qué pena Porque le podríamos haber hecho Una chetada Bastante buena Pues oye Hemos fichado a dos de los cuatro jugadores Que queríamos Velocidad 88 Este Golobin Qué locura De velocidad Además En 31 niveles Puede subir muchísimo Qué pasada de jugador Qué auténtica locura Pasa el primer toque Pasa en profundidad Centro con rosca Cañonero Es que lo tiene todo Lo tiene absolutamente todo Además tiene arrebate a primer toque Muy bueno Muy bueno Y dos toques Eso sirve para hacer la croqueta Muy bien Golobin Muy, pero que muy bien No, he vuelto a meter a Donnarumma Bueno chicos Ya sabéis lo que pasa cuando meto a Donnarumma Pues que básicamente Lo que hacemos Es hacer una apertura de la caja De los Iconic Moments Por no haber puesto a Oliver Kahn Que es el portero titular Donnarumma Pero tú eres capitán Tú no eres capitán ¿Qué haces de capitán encima? De capitán Mira, mira capitán Mira, Valoture Viene en naranja Y Golobin En verde Bueno, da igual Perfecto Van a jugar así No voy a poner marcajes Porque no sé lo que va a hacer mi rival Y como no sé lo que va a hacer Porque además tiene una formación fluida Pues paso de poner marcajes Vamos a jugar directamente A ver qué tal se nos da el partidito Llevo ahora mismo racha de No sé Más de 20 victorias consecutivas Así que estamos bastante, bastante bien Vale chicos Vamos a ver qué tal se nos da el partidito Rival de unos 900 puntos Casi 900 No está ahora mismo en 900 Creo que tenía como 800 900, 90 por ahí Vamos a ver Golobin 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 Presiona al Golobin No llega Golobin Vamos Bex, 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 Bex Bex Cuidado, cuidado, cuidado 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 Vale, vale Bien, bien, bien Cafú, 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 Cafú Ay, Cafú Tío Vale, perfecto Perfectísimo Qué bonita la jugada He dado un pase de más No quería dar todos esos pases Pero bueno Uy, 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 uy Que se me cuela Se me cuela Vale, juega mucho por las bandas Por lo que veo Va a intentar entrar con los laterales Y ahora por la otra banda O por la misma Vamos a ver Por el medio Bueno, pues por el medio Eso no me lo esperaba Perfecto Mira cómo entra Bex Uy, 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 uy Que pase tenía ahí para Ronaldo Vale Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Oh Qué pena el amago No, no, no No se ha comprado el amago, chicos No, qué hace Que está solo Que está solo Que está solo, tío Que está totalmente solo Que, que, que ¿Cómo, cómo, cómo? Perdona Perdona, perdona Perdona Ahí está Perfecto Perfectísimo Ronaldo Ronaldo con Gullit Va Ronaldo Va Ronaldo Uy, uy, Bex 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 Uf Uf Sigue Bex Qué golazo Qué golazo de Bex Ahí está Vámonos 1-0 Qué buen gol Uf, uf, uf Está entrando muy bien por las bandas, tío Muy bien Además Y lo malo es que no tengo un 4-3-3 Para Uf, uf, uf Qué pena Para poder aprovechar un poquito más No, tío Para poder aprovechar un poquito más Digamos el hueco que dejan Sus laterales cuando suben Pero bueno, da igual No, esto es gol Esto es gol Uy No sé No sé ni cómo he salido No he salido todavía Por favor, Bex Tío, que estabas ahí, Bex No, 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 no Es gol No, es gol Madre mía Está jugando muy bien mi rival Y es que no sé por dónde entrar ahora mismo Vamos a poner en sanchar el campo Que yo creo que me puede venir bastante bien ¿Por qué? Pues no lo tengo muy claro Pero quizás Bex Pueda entrar por el medio Y los delanteros Abrirse un poquito más a banda Y de esta forma No, 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 no No lo he pensado muy bien No lo he pensado muy bien No lo he pensado nada bien, de hecho Nada, pero que nada bien Vale Bex Uf, te pasaste un montón ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado, Bex? No me gusta lo que he hecho con mi estrategia, chicos La tengo que cambiar otra vez Defensivo A Valo Touré también Vale, perfecto Y delantero liberado, Bex Perfecto, así Vamos a jugar así Es que tiene un estilo Como para tomárselo con calma, ¿sabes? Me está haciendo un poco Lo que yo os enseñé en el tutorial De cómo ganar a Fernando Santos Que no lo has visto Pues Espérate Que ahora mismo te digo por dónde verlo Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Oh, qué pase más malo, tío Lo está haciendo muy bien, eh Lo está haciendo muy, pero que muy bien Seguramente ¡Vamos, Donnarumma! Aquí puedes ver el tutorial De cómo jugar contra Fernando Santos Que mi rival lo está haciendo Y además lo está haciendo muy, pero que muy bien Y, oye Nos está complicando mucho las cosas Es que soy así de tonto Yo juego con Fernando Santos Y luego Os hago tutoriales De cómo jugar contra Fernando Santos Es que Más tonto que yo No hay nadie Eso Eso lo aseguro Vamos, 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 vamos Bueno, ¿qué ha pasado ahí? Ronaldo, ¿qué has hecho? ¿Qué ha hecho, Ronaldo? Por favor Lo va a pasar a banda Es que lo estaba viendo Lo estaba viendo Es que lo está haciendo muy bien Está haciendo el... ¡Oh! Por favor Está haciendo el tutorial tal cual Tal cual os lo he traído ayer Pues... Pues lo está haciendo Lo está haciendo mi rival Muy bien Muy, muy bien ¡Ostras! Qué partido más difícil, eh Lo tenemos muy, pero que muy difícil Va a costar muchísimo llevarse este partido Llevo dos tiros nada más Pero es que mi rival está entrando por todas partes, eh Por todas partes Ha tirado más que nosotros Está jugando muy bien Está haciendo todo perfecto Perfectísimo Como tiene que... Como se tiene que jugar contra Fernando Santos Tal cual Tío, tengo que cambiar mi equipo Te lo digo en serio Tengo que cambiar mi equipo No lo he pensado mucho Hacer un tutorial de cómo jugar contra Fernando Santos Cuando yo juego con Fernando Santos Si vosotros le veis la lógica Yo es que todavía se la estoy buscando ¡Golovín! El pase de Golovín es buenísimo Vex, corre un poco Desmárcate Desmárcate Por favor Por favor, Vex Vale Ronaldo me vale ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vámonos ¡Vámonos! ¡Uy! 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 Bien, mira Vámonos Vámonos, mira ¡No! Y encima tengo a Baira ahí Arriba Que no puede ni defender ahora mismo Mira ¡No, tío! ¡Oh! Donnarumma ¡Vámonos! ¡Qué partido, tío! ¡Qué partido! Estoy sufriendo Es que lo estoy sufriendo el partido De verdad lo digo No estoy haciendo nada No estoy saliendo No estoy jugando No estoy haciendo absolutamente Nada ahora mismo Lo único que puedo hacer es intentar Aguantar Con este resultado Con el 1-0 Para que veáis Si son buenos Los tutoriales que os traigo Es que Es increíble, tío Es increíble Vámonos Cuidado Cuidado, cuidado Kulibaly Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Mira, mira Es que sabe exactamente, tío Sabe exactamente lo que hacer Qué bueno Qué bien está jugando Qué bien está jugando Qué pedazo de rival nos ha salido Vale, perfecto Perfecto, perfecto Bex, 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 Bex Con Torres Aguanta Torres Aguanta Vale, Ronaldo Ronaldo Y me la quita Maradona Por favor Si es la primera vez que defienden toda su vida Vamos Torres Vamos Torres Corre Corre, perfecto Ahí está Bex Bex para Messi ¿Qué es esto? ¿Qué es ese pase? Por favor, Bex ¿Qué has hecho? Último cambio No me da tiempo No me da tiempo Avanzadas Defensivo A vida Me ha dado cambio Me ha dado Uy, me ha dado cambio Me ha dado tiempo Me ha dado tiempo a hacer el cambio táctico Me queda un segundo de pausa No lo vamos a gastar Messi 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 Con Torres Vamos Torres Tú puedes Qué velocidad de Torres Vale, 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 vale Estoy solo Estoy muy solo No Billy, cabrón Enséñame cómo hacer el menito diabólico Que no me sale Como pierda el partido Bueno, como lo empate Va a ser todo culpa de Billy Si empato el partido Esto, de verdad Tenéis que ir todos al canal de Billy Y ponerle Enséñale a Dani A hacer el menito diabólico Porque Porque se ve que no Que no lo tengo muy claro Voy a ir con todo Voy a ir con todo ya No me queda otra Todo Que todo Ni que todo Si ya está Genial A ver Dicho sea de paso He jugado como una auténtica mierda Es la verdad Entonces Tampoco me merecía mucho más He tirado una vez en todo el partido No he hecho nada Lo que tenía que haber hecho Que claro Esto no lo he visto venir Lo que tenía que haber hecho Era ponerme a Klopp De entrenador secundario Por si Mi rival había visto Mi partido De cómo jugar Contra Fernando Santos Que no lo he pensado mucho La verdad Mucho, mucho No lo he pensado Puede que no haya visto el vídeo Y que haya jugado así De casualidad Bueno Puede ser Pero la verdad es que Ha jugado muy bien Y se ha llevado un empate Totalmente Merecidísimo Y de hecho Os diría una cosa Yo me he llevado un empate injusto Porque no me merecía tanto Así que chicos Vamos a hacer una apertura De los Iconic Moments del Arsenal Por no haber puesto A Oliver Kahn Que mal he jugado tío Que rabia me da jugar tan mal Que pena Encima tengo que deciros una cosa Este No era el debut De Valotouré Y de De Golovín Mira ahí está Rodrigo Que por cierto Tengo a Rodrigo Vamos a chetarlo consigo mismo Este No era el debut De De Golovín y de Valotouré Porque ya había jugado con ellos Lo que pasa que en su debut Me ha salido un rival También de unos 900 puntos Lo que pasa que tenía un nombre de equipo Pues no del todo Family Friendly Y le he ganado Le he ganado Y Y luego Pues cuando me he puesto a editar el vídeo Me he dado cuenta que no Que no podía Tampoco poner eso Así que en realidad Hasta ha sido peor para mí ¿Sabes? Porque en el otro vídeo Me hubierais visto ganando Pero bueno Aquí me habéis visto Empatando un partido Y además jugando horriblemente mal Que es lo que más rabia me da Bueno Vamos a entrenar a Rodrigo A ver si Bueno Bueno Algo Algo multiplicado ¿No? 18.000 puntos Si no me equivoco Me han dado Oye Está subiendo niveles Está subiendo niveles Rodrigo Nivel 23 No está mal No está nada mal Pero aún le faltan Muchísimos niveles Por subir 35 niveles Ya son niveles Así que chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dar las gracias por pasar por el canal Suscríbete Si no lo estás Puedes hacerlo por aquí mismo Y una vez que te hayas suscrito No olvides pasarte por este vídeo Que te dejo por aquí Que sé que te va a gustar Porque lo he elegido Con todo mi cariño Para ti Y que la banja os acompañe ¿Qué?